MÚSICA 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 Por ayúdeme soy el capitano, ustedes... Esos de allá arriba, rápido. Mucho cuidado. Cuidado con estos niños. A ver capitán, háganme el favor de atender a esta gente por este lado. En la lancha, el viajero. ¿Dónde? En ese, no. MÚSICA Como ustedes se habrán dado cuenta, están por primera vez en una región extraordinaria, donde abunda la flora y la fauna. Realmente es un lugar extraordinario. Pueden encontrar frutos, alimenticios, cosas que realmente les va a ser benéfico para su organismo. Tienen además, un extraordinario aire, una gran...